Bueno, ¿qué tal divergentes? Una vez más estamos en el canal Alpha Mind y hoy vamos a ver lo que sería el gran follón que se ha montado, la gran histeria que se ha montado recientemente con el lanzamiento del nuevo telescopio de espacio profundo, el telescopio James Webb, que por cierto fue nombrado en base a un francomason, lo que sería del siglo XX, que ya veremos eso a continuación. Pero bueno, esto va de lo siguiente. En la ESA han grabado lo que sería el decoplamiento del James Webb Telescope y fijaros lo que está pasando aquí porque esto es muy interesante. Estamos aquí en el vídeo, esto es lo que sería el evento del descoplamiento y veremos qué pasa a continuación, que es algo bastante interesante. Vamos a ver, aquí se descopla. Se va, van lanzando ese telescopio en ese supuesto espacio profundo cerca de la Tierra Bola. Obviamente aquí está la Tierra Bola muy bonita, muy esférica. Claro está. Y veremos qué pasa a continuación porque lo que vais a ver es alucinante. Bueno, estos son cositas que pueden ser unas cosas de residuos o algo. No sé realmente. Parece que son residuos, se puede ver, ¿no? Pero después pasa algo muy extraño y ya veréis a continuación que esto causó una euforia muy grande en la comunidad de ufología porque están llamando de que esto es un fenómeno OVNI. Y veréis el porqué. Esperamos un poco. Vamos a ver si está, empieza. Vamos a adelantar un poco esto porque si es que si no os vais a aburrir. Vamos a ver, vamos a encontrar el punto. Muy bueno. Vale. Se va preparando, lanzando su escudo. Y aquí ya empieza algo muy interesante que vais a ver en este vídeo. Creo que era por aquí. Por aquí, sí, mira. Fijaros atentamente qué va a pasar a continuación. Fijaros. Como aparecen aquí, ¿se puede ver mejor? Aparecen un montón de cositas, un montón de ovnis o algo muy extraño. De repente se mueven en todas direcciones, como podéis ver, una forma bastante errática, ¿no? Que se puede ver. Se mueven en todas partes. La luz que refleja sobre los ovnis, como podéis ver. Están en... Es como una autopista muy ocupada, ¿eh? Es que están literalmente en todas partes. En todas partes, ¿eh? Flipado. Mira. Se mueven, cambian. Esa va muy rápido. Esa va más lenta. Como podéis ver, es que es una autopista. Es una autopista tremenda, ¿eh? ¿Qué pensáis? O sea, como podéis fijaros, esto obviamente han dicho de que son trozos de hielo. Trozos de hielo, pero es que simplemente los trozos de hielo no se mueven a velocidades diferentes, obviamente. No puede ser. Porque un trozo de hielo se mueve, pues, en una velocidad constante, supuestamente, ¿no? No. Otro va muy rápido. Otro va más lento. Otro cambia de dirección. Otro va así. O sea, como podéis ver, esto. Estos son... Es que, sobre todo, voy a traer este. Este de aquí, obviamente, es un dispositivo. Estos dos, ¿no? Si esto nos... Este también de aquí. O sea, hay tres, ¿no? Primero es este. Este de ahí, que va ahí arriba. ¿De acuerdo? Este de aquí también, como podéis ver. Después, aquí hay otro. Aquí hay otro. De acuerdo que va muy rápido. Y también, pues, el más impactante es el siguiente. Que se viene por aquí, ¿no? Vamos a ver aquí cuándo se viene. Que es lo más... Este, ¿no? Este... Es que este va tremendo. Este va... Este va a tope. Fíjate. La velocidad que va es que es alucinante. O sea, es alucinante la velocidad, ¿no? Ni siquiera se puede captar bien. Porque es que va tan rápido. Es que va como una bala. Va embalado. O sea, es increíble. Es una velocidad supersónica. Este también, pues, un poco más lento. Como podéis ver. Pero aún así, va rapidísimo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Son ovnis? ¿Son objetos? ¿Son naves que están circulando sobre nuestra Tierra? También vamos a ver lo que sería el telescopio. Porque estos son los datos oficiales de la NASA. ¿De acuerdo? Que están aquí mismo. Están a distancia de ciento... Ciento... Perdón. Un millón ciento cuarenta y dos mil seiscientos setenta y dos kilómetros de distancia. ¿De acuerdo? La órbita. También la distancia completada. El 79%. La velocidad del crucero. Y también lo que sería, pues, la parte caliente y la parte fría del telescopio. Estos son los que serían, pues, el método de creación. Esto es lo que sería, pues, en la base NASA. Aquí te muestran las imágenes de 2016. ¿Cómo estaban construyendo esto? O sea, llevan ya, pues, cinco años creando este supuesto telescopio que estaba, pues, en el espacio profundo. Y que estaba, pues, simplemente por ahí navegando en el mundo, como podéis ver. Esto es lo que serían las imágenes. Este telescopio. Están en Flickr. Que NASA publicó en Flickr todas las fotos, curiosamente. Y como podéis ver, este es el taller. Bueno, aquí las fotos son... Bueno, como podéis ver, es que son de todo. Esto es el escudo. El escudo contra el sol. ¿Cuál es lo que está? Ah, ¿qué más? Aquí tenemos lo que serían más cosas. La gente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí más cosas. Bueno, aquí acaba que no. Espérate que hay dos páginas. Que hay dos páginas que esto va para dar algo, ¿eh? Curiosamente, han hecho muchas fotos de este telescopio. Han hecho unas fotos, un montón de fotos de este telescopio. Curiosamente, ¿eh? Curioso. Bien, pues, como podéis ver, aquí hay de todo. Para todos los gustos y colores, obviamente. Interesante. Aquí le meten folio y todo. Le ponen el folio, muy bonito. Bueno, como podéis ver, es interesante, ¿no? Bien, pues, aparte de esto, aparte de estas imágenes y fotos interesantes, los folios y los demás, hay algo también curioso. Y es que este telescopio fue nombrado en base a James E. Webb. Así es. Este hombre fue un oficial del gobierno estadounidense. También trabajó en la NASA. ¿Y qué pasa? Pues, era un mazón. Era un francomazón. O sea, freemason, como podéis ver lo que será que la imagen. La mazonería, obviamente. Pues, freemasonry. O sea, que era un mazón. Era un mazón. No sé de qué grado, porque no se dice. Únicamente se dice de que se casó con Patsy Aiken en 1938. Y ya está. Y tuvieron dos hijos. Pero nunca se muestra lo que sería su grado. Pero, porque trabajó la NASA, yo supongo que tuvo un grado, pues, por lo menos del 20 o 30. O puede que 33. No sé, no tengo ni idea. Pero bueno, es lo que sería, pues, esto es muy interesante. ¿Por qué nombraron el telescopio en base a James Webb? Curioso, ¿no? James Webb. Que este hombre, pues, obviamente, pues, como francomazón, pues, participó en eventos importantes de, digamos, la NASA. Y también en misiones y todo tipo de, digamos, sistemas para intentar engañar al mundo. Con, por supuesto, todo tipo de historias. Porque este hombre fue también involucrado en lo que sería, pues, la NASA. Y trabajó en, que fue el segundo administrador destinado a la NASA hasta lo que sería 7 de octubre de 1968. Durante las misiones a Apolo, curiosamente. Pero bueno, volviendo al video inicial. Volviendo a estos ovnis que están circulando en la autopista espacial. ¿Qué os parece? Quiero saber lo que sería, a vuestro punto de vista, lo que estamos viendo aquí realmente. ¿Qué estamos viendo? ¿Esto es real? ¿Esto es falso? ¿Esto es una manipulación? ¿Esto es lo que está realmente sobre nuestro cielo? Una autopista de ovnis que están volando constantemente sobre nosotros a velocidades de infarto. Y que, por supuesto, están, pues, como diría yo, observándonos constantemente. Curioso, muy curioso. Bien, pues, como podéis ver, el espacio sigue siendo un tema de gran interés y también de gran conspiración. Obviamente, en el mundo entero. Veremos qué pasa, por supuesto, en los próximos días. Y también, si algún día podremos, por fin, saber la verdad. Y, por supuesto, muy importante, cuál es la forma real de esta Tierra. ¿Es realmente la bolita perfecta de la NASA? ¿O es un tema mucho más complicado? Bien, pues, nada más. Nos vemos, como siempre, en los próximos vídeos de Out of Mind. Hasta pronto.